...el Día Mundial contra la Homofobia. Justo a nombre de la Comunidad Homosexual de Esperanza Región Loreto, el Centro de Referencia de Comunidades LGTBI... Claro, nosotros en la localidad de Iquitos estamos lanzando la tercera campaña Loretanos contra la Homofobia, la cual se realiza todos los años. Para este año hemos conversado a través de una mesa de concertación con el señor alcalde para que nos ceda el establecimiento para realizar la presentación del spot de la campaña Loretanos contra la Homofobia. Este spot da a conocer a la comunidad que participa en ellos, la comunidad travesti, lesbiana y gay, de los casos de vulneración de derechos que estos han sufrido en el transcurso de su vida. Se dice que cada dos días hay un muerto o golpeado en el Perú. Claro, cada dos días hay un gay, travesti o lesbiana, ya sea golpeado, asesinado, rechazado en una institución a donde se presenta para un trabajo o a una institución pública. En este caso, con lo que corresponde a lo que se ha visto de algunos casos de muerte, ¿tienen que ver esos delitos? Claro, nosotros estamos tratando de presentar una semblanza de todos los casos que ha habido en la ciudad de Iquitos, dentro de la región Loreto y en algunas partes del Perú.